Las mismas ganas vertidas sobre el ajedrez El mismo instinto, el mismo corte inglés de algún fulano Disfrazado de hispano Las mismas ganas venciendo el sueño de las seis Ni el dios morfeo pudo contarse de seguir viviendo Como venga el tiempo Somos la sonrisa eterna ante la vida La mirada homicida del sexo por ley La begonia de las narices de ella No le sientan los años al amanecer Ay, los instantes son diamantes Que se ofrecen a volar Y en su vuelo de ángel tazan un guión Entre el lecho y la polvorienta nostalgia Que viste el adiós No tengas miedo, bien sabes quién soy Bien sabes quién soy Entre besos de mal y falsos momentos Comencé a valorar en mi propio silencio Pero no olvido, cariño, esa celeste sensación De vivir a la deriva de una canción Sin más suertes que el olvido Sin más nupcias que el sudor Que ofrecía el escenario de tu habitación Ay, los instantes son diamantes Que se ofrecen a volar Y en su vuelo de ángel tazan un guión Entre el lecho y la polvorienta nostalgia Que viste el adiós Ay, los instantes son diamantes Que se ofrecen a volar Y en su vuelo de ángel tazan un guión Entre el lecho y la polvorienta nostalgia Que viste el adiós No tengas miedo, bien sabes quién soy Bien sabes quién soy Bien sabes quién soy Bien sabes quién soy